Yo no sabía muchas cosas, o estaba confundido. Ahora me doy cuenta, ahora, que todo ha cambiado. Pensaba que una mano era siempre amenaza, golpe, salir corriendo a esconderse de la gente y de sus manos. Pensaba que todo era gritos, solo gritos, todo calle, solo calle. Pensaba que dormir era dolor, no saber cómo ponerme, apenas una pausa entre alerta, gritos y amenaza. Pensaba que todos querían que muriese pronto, porque era triste verme, porque podía contagiar a los niños. Pensaba que solo existían miradas de desprecio, miradas, espejos de mi cuerpo. Vamos, carrito, que te vamos a llevar para curarte, ¿ven? Ven, papá, ven. Yo no sabía muchas cosas, o estaba confundido. Ahora me doy cuenta, ahora, que todo ha cambiado. Listo, bobo. Pásala ahí. Ahora sé que una mano también es caricia, mimos y ternura. Que además de gritos, hay palabras de consuelo, como, va a doler un poquito, pero es para curarte. Miren acá, miren acá, miren acá. Así. Sí, eso le duele mucho. Esta nos hace al mar. Es aquí. Ay, perechito. Lo que pasa es que es una piel que está tan delicada todavía, o que fue una piel tan delicada, que, bueno, se activó ahora un honguito allí. Yo no sabía muchas cosas. Ahora me doy cuenta. Sé que casa y familia existen, y sé que son sinónimo de cosas buenas. Ahora sé que la mejor sazón de los alimentos son las palabras afectuosas. Sé que dormir es agradable, que el cuerpo ya no duele, que la lluvia no es desamparo. Sé que día no es un constante huir y buscar comida, sino juegos, mimos y alegrías. Ahora que tengo una familia, me doy cuenta que hay muchas otras cosas que antes yo estaba equivocado. Aunque debo confesarlo, ahora hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, esto de tener dos mamás, una aquí y otra en el extranjero. Tampoco entiendo que haya madrinas y padrinos que, sin conocernos, nos brinden cariño y su ayuda. No comprendo cuando dicen que me salvaron las redes y la solidaridad de la gente. Me es difícil comprender eso de no perdamos la fe en la humanidad porque si no triunfan la apatía, el miedo, el sálvese quien pueda. Dicen que soy la prueba de que un mundo mejor es posible. Que soy una bandera de paz, de alegría y de esperanza. Aunque no entiendo eso de ser una bandera, igual hago flamear mi cola, feliz, agradecido. Yo no sabía muchas cosas. Ahora me doy cuenta. De la manera de ir a la compara de decir que me quiere decir no will. ¡Señor de sal, un poquito, un poquito, un poquito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!